Bueno, bienvenido todo el mundo a este nuevo capítulo de la fauna barbuda, capítulo especial porque estamos en mitad de la semana de los buitres barbudos, toma ya, que obviamente tenía que estar dedicado a los cuatro buitres que tenemos aquí en la península ibérica. Como digo, el capítulo de hoy va a ser un poco diferente, aunque ya últimamente estoy haciendo varios especiales y se están empezando a aparecer entre ellos, pero bueno. Bueno, vale, arrancamos y os cuento algunas cositas sobre los buitres que tenemos aquí en la península, ¿vale? Una, dos y tres. Mi nombre es Alberto y esto es... Fauna barbuda. Vale, genial. Bueno, entonces, como os decía, este capítulo se lo vamos a dedicar a nuestros buitres ibéricos, que son cuatro, como ya sabéis, ¿vale? Ya hemos hablado, además, toda la semana sobre ellos. Lo mejor de todo es lo que más me ha gustado y con lo que mejor me lo he pasado, aparte de todas las publicaciones que he hecho en Facebook, de todos los comentarios que me habéis dejado, de todas las publicaciones en Instagram también, de los vídeos que he subido a YouTube, bueno. De todo, 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 lo que más me ha gustado ha sido los cuatro directos que he hecho, cada uno dedicado a una de las especies que tenemos, porque ha participado mogollón de gente, han sido unas conversaciones súper guays y súper chulas, porque hemos hablado de un montón de cosas, me habéis preguntado cosas sobre los bichos, yo las he contestado, las hemos buscado entre todos, bueno. Ha sido súper guay. Y espero que sigan así, ¿vale? Pero bueno, aún así voy a intentar recopilar toda esa información, o al menos la más importante, y voy a hacer este capítulín rápido de Fauna barbuda, ¿vale? Entonces, rapidísimamente, ¿qué pudo, o qué podemos, o qué necesitamos saber, mejor dicho, de las cuatro especies de buitres que tenemos aquí? Pues lo primero, que son el cuerpo sanitario de la naturaleza, eso ya lo sabemos, ¿no? Son los encargados de limpiar los cadáveres y los animales que se quedan muertos en el campo. Y ello, pues obviamente, implica que quitan muchísimas enfermedades, o la proliferación de, pues eso, de porquería y de enfermedades del campo. Otra cosa es que son algunas de las rapaces y de las aves, incluso, más grandes que tenemos en nuestra fauna. Ya habéis visto, os he enseñado fotos, vídeos, os he enseñado todo tipo de información sobre ellos, y son unos trastos tremendos, ¿verdad? Son impresionantes. Y verlos en directo impresiona hasta al que no le gustan estos bichos, ¿eh? Más cosas, que tienen unas adaptaciones absolutamente fascinantes y súper variadas. Ya habéis visto que aunque los buitres, bueno, pues parezcan los mismos bichos unos que otros, en realidad cada uno, pues tiene unas adaptaciones súper guay, ¿no? Por ejemplo, pues eso, los buitres leonados son capaces de comer absolutamente cualquier cosa, cualquier animal que esté muerto, aunque lleve ahí, bueno, tienen un sistema digestivo que a mí me deja loco, ¿no? Cualquier animal se comería un bicho que esté ahí muerto y llevase varios días, y es que se pondría malísimo, pero los buitres lo guantan todos. Los buitres, los alimoches son capaces de utilizar herramientas como piedras, por ejemplo, para romper huevos o para buscar alimento, o sea, perdón, para conseguir alimento, lo cual es absolutamente increíble, ya visteis los vídeos que os puse. Los quebrantahuesos tienen una conducta genial en la que cogen huesos enormes que no pueden tragarse del tirón, los suben volando y los lanzan desde la altura para romperlos y poder trabárselos, bueno, y los buitres negros, pues que hacen esos pedazos de nidos, esas plataformas enormes encima de los árboles, cada uno tiene, eso, una ecología y unos comportamientos que son de verdad súper curiosos, ¿verdad? Vale, y por último, y posiblemente aquí la parte en la que me ponga más serio, que todas nuestras especies de buitres, y de hecho la inmensa mayoría de los buitres del mundo, están amenazados por nuestra culpa. ¿Por qué? Pues sobre todo, sobre todo, la mayor causa de... o el mayor peligro al que se enfrentan los buitres es el veneno, que nos los estamos cargando, los estamos envenenando y además con un montón de cosas, ¿eh? Con fármacos, por ejemplo, que le damos al ganado, con el plomo que comen en el campo, que... porque también está plagado el campo de plomo, porque son disparados, antiguamente, ahora ya no tanto, ¿eh? Menos mal, pero bueno, antiguamente se les disparaba y se les cazaba sin ningún tipo de control. Se mueren también electrocutados, pues, con las líneas de cableado, que luego nosotros necesitamos, utilizamos, pero eso tiene unas consecuencias para estos bichos, ¿no? Pero bueno, que tienen muchísimos problemas y muchísimos riesgos a los que enfrentarse. Y está en nuestra mano el echarle una mano a estos pobres bichos y el contribuir a su conservación, ¿vale? Entonces, toda esta semana ya sabéis que yo he compartido contenido y he hablado sobre ellos para que todo el mundo los conozca un poquito y entre todos, pues, les echemos una mano. Pero bueno, que ya sabéis que no vamos a hablar más de estos rollos. A lo que vamos. He hecho una plantilla especial, ¿vale? He hecho esta lámina especial dedicada a esta semana de los buitres barbudos. Esos dibujos los he hecho yo con mis pedazos de dotes artísticas, que soy un chapuza, si soy un cutre, pero bueno, creo que se entienden más o menos, ¿vale? Así que mirad, esta os la amplío. Fijaros, estas son nuestras cuatro especies de buitres ibéricos y con esta lámina voy a ir hablando una por una de nuestras especies, ¿vale? Entonces, comenzamos hablando del buitre leonado. ¿Cómo puedo conocer a un buitre leonado en vuelo? Quizás sea la más fácil de todas. Bueno, no, no es la más fácil. En realidad, fáciles son todas, ¿eh? Pero bueno, quizás es la más conocida. Un buitre leonado tiene dos colores en vuelo. El marrón pardo de la parte del cuerpo, digamos, y la parte anterior de las alas. Y el oscuro casi negro de la parte de atrás de las alas y de la cola, ¿vale? Genial. Tiene una silueta bastante grande, con esas puntas, con esos dedos que decimos, ¿no? Las remiges primarias muy marcadas. Y las alas son grandes y algo curvadas, ¿vale? Y una cosa que nos ayuda a diferenciarlo del buitre negro, por ejemplo, es que tiene las alas un poco curvadas. Ahora veremos cómo son las del buitre negro, ¿vale? Tanto el negro como el leonado tienen una cola pequeñita y en abanico. Aquí os fijáis aquí y aquí, ¿vale? Esas dos colas son súper características de los buitres leonados y negros. Y sin embargo, para diferenciarlos entre ellos, pues tenemos que fijarnos en las alas, que son algo curvadas en los leonados, mientras que los negros son muy, muy rectas. Parecen una tabla estirada. Se ve perfectamente en este dibujo, ¿verdad? Y mientras el buitre negro tiene el borde más posterior de las alas, así como un poco aserrado, ¿vale? Fíjate aquí que te pongo y aquí, los buitres leonados, ese bordecito, como ya visteis en las fotos de estos días que os he ido poniendo, son un poco más lisos, ¿vale? Fijaos aquí y aquí. No es que sean totalmente rectos, pero no se notan las plumas, no son tan marcadas y no se nota tanto como en los dientes de una silla. En cuanto a los dedos, el buitre negro también los tiene muy abiertos, muy marcados, pero bueno. Y sobre todo, sobre todo, el buitre negro es relativamente fácil de distinguir, sobre todo si se ve de cerca, porque solo tiene un color. Es muy oscuro, muy negro, ¿vale? Lo único que quizás la parte central o posterior de las alas es un poquito más clarita, pero en líneas generales solo diferenciamos un solo color. Vale. Ya tenemos estos dos buitres de la izquierda identificados y ahora vamos a ver cómo identificamos un alimoche y un quebranta. Los alimoches, estos sí que son los más fáciles de distinguir, porque son una rapaz enorme que vamos a ver volando y que es blanca y con las puntas de las alas y los extremos posteriores negras, con lo cual chupadísimo. Y encima, si lo vemos de cerca, le vamos a ver la cara amarilla, con lo cual absolutamente fácil, 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 ¿vale? Quizás tendríamos que diferenciar a un jovencito de alimoche, porque son totalmente negros. Podríamos confundirlo con un buitre negro, pero esa cola en rombo que tenemos aquí nos dice clarísimamente que se trata de un alimoche, ¿vale? Otra cosa también que tenemos que diferenciar de los alimoches es que en vuelo suelen llevar las puntas de las alas, esos dedos que decíamos, esas remiges primarias, las llevan hacia atrás. No las abren como los buitres negros, por ejemplo, los leonados, ¿vale? Bueno, entonces el alimoche chupado, con esa cola en rombo y ese color blanco y negro, y ahora vamos con los quebrantas. Los quebrantas tienen una cola muy parecida a la de los alimoches, pero es más, la gente dice que, suele decir que es en forma de corbata, ¿vale? Es así como un rombo, pero más alargada, ¿vale? Digamos que tiene forma de cuña en el final, pero es un poco más alargada que la del alimoche. Y por supuesto que este bicho es bastante más grande que una alimoche, ¿eh? Con lo cual no vamos a tener problemas porque no es tan blanquito. Tienen las alas y la cola totalmente oscuras, mientras que el pecho o el cuerpo es algo más clarito, sobre todo en vuelo, ¿vale? Suele ser como anaranjado, ya os conté por qué en los vídeos en el directo, pero bueno, y luego los jovencitos o los pollos de quebrantahuesos tienen la misma silueta, pero son totalmente oscuros, totalmente negros, ¿vale? Y nada, poco más. Los quebrantahuesos tienen unas alas muy robustas, muy grandes también, que se notan, y en vuelo tienen un vuelo totalmente característico, ¿eh? Por eso se le llama el buitre águila, porque tiene un vuelo súper grácil y súper característico, con lo cual el que ve un quebrantahuesos volar no se olvida ya en la vida y lo distingue fácil, fácil, fácil. Y nada, esto es un poquito el resumen rapidísimo de cómo conocer a los cuatro buitres ibéricos que tenemos por aquí, yo creo que nadie los va a poder confundir nunca más, ¿vale? Espero que os haya ayudado y segurísimo que con estos garabatos que he hecho yo, los ha ayudado a diferenciarlos, ¿vale? Con esto, pues termina este capítulo especial dedicado a los buitres, y antes de terminar, lo que quiero hacer es agradecer a todas y cada una de las personas que han participado en esta semana de los buitres barbudos, que se me ha ido la olla y me ha inventado, a toda la gente que ha dejado comentarios, tanto en Facebook como en Instagram, a toda la gente, sobre todo también, que ha participado en los directos que hacía por las noches, que eran a deshoras, y había un mogollón de gente que se conectaba, incluso algunos habéis estado ahí todos, todos, todos los días, pero bueno, luego había gente que cuando podía, ¿no? Y me hacíais preguntas, luego me hacíais comentarios también súper interesantes, curiosidades que incluso yo no conocía, me contabais anécdotas vuestras, bueno, ha sido alucinante, así que muchísimas gracias a todo el mundo, y espero que si os ha gustado podamos repetir la experiencia dedicándole una semana o un día o lo que sea a cualquier otro bicho, ¿vale? Se aceptan sugerencias. Y ahora sí que sí, con esto y un bizcocho terminamos este capítulo especial, os invito a que si no habéis visto todo lo que he hecho en las redes sociales, le echéis un vistazo a mi página de Facebook y de Instagram, y veáis los vídeos sobre todo de aquí en directo si no los habéis visto, y a los que habéis estado, pues eso, muchísimas gracias a todo el mundo, ¿vale? Si no conocéis este canal podéis suscribiros dándole a este botón que tenéis aquí, que os dejo, y si queréis ver el capítulo anterior de la fauna barbuda, que es de aquí la semana pasada, pues también os lo dejo por aquí, ¿vale? Lo dicho, ahora sí que sí, ¿cómo se acaban los vídeos aquí? Una, dos y tres. ¡Vamooooooons!